Nunca pensé que durmiera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Un día y otro día yo Me estás dejando así, corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios y luces Yo sabes que estoy metida y vacunada La prueba de patadas Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre mueren de ti Me voy y será mejor Ahora sí Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te metió abajo en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Los que se entienden No hay que partir Empezando por mí Ya te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios y luces Ya sabes que estoy metida y vacunada La prueba de patadas Por ti me quedé como una risa Sin llanto y sin llanto y sin sonrisa ¿Tú no lo ves? No es tan bien, no es plana de escapar y de salir Pero voy a invitarlo una y otra vez Por... Ay, te aviso de anuncio que hoy renunció A tus negocios sucios, por fin me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa, te aviso que estoy de ti vacunada Que no me importa nada, que el cielo y tu madre cuidándote Me voy, será mejor así No me importa nada, que el cielo y tu madre cuidándote